Plataforma Antigravedad de Víctor Stepanovich Grevnikov, tercera parte. Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido una vez más al canal Comando Arte. Mi nombre es Pablo. Vamos a ver la tercera entrega de la traducción de este interesante artículo. En este caso vamos a ver un poco la descripción de las diferentes partes de la plataforma Antigravedad que diseñó Víctor. Vamos a ver algunas partes de fondo, así que de lleno vamos al video. Antes que nada recuerda suscribirte, compartir y comentar el video. También te recomiendo prestar atención a las imágenes ya que en ellas se van dejando, describiendo secretos de algunas personas que han diseñado de estas plataformas Antigravedad. Así que es una parte importante que he ido rescatando y más adelante probablemente las explico. Ya es bueno que las vayas viendo las imágenes y te vayas familiarizando porque vamos a ver si más adelante podemos hacer algún prototipo de estos. Así que bien, estábamos hablando de la plataforma, del diseño de la plataforma, algo que trató de explicar Víctor en algunas de sus publicaciones y que luego censuraron diferentes, la comunidad científica censuró por peligroso este invento. Así que bien, vamos a ver el poste de la plataforma, lo que sería el manillar. Como vemos en la imagen, esta primera sección del manillar tiene forma de T. Es una construcción sólida con muchos botones y señales, indicadores, diodos de emisores LED, de luz LED. Incluso tiene una palanca eléctrica. El instrumento en el mango centro de la barra es un medidor de altitud. Un interruptor eléctrico de acción rápida de dos posiciones, marcado con el número 5, se utiliza para encender a bordo el equipo eléctrico. Luego tenemos diodos emisores de luz que indican con señal y posiblemente adicionalmente por permiso de motor el proceso de operación del dispositivo. A la izquierda del medidor de altitud, de frente a la palanca, el arrancador del motor de botón eléctrico 3 está situado. Grevenikov lo empujó cuando el dispositivo todavía estaba parado en el suelo, justo antes del despegue, al pulsar el botón. Una palanca, una palanca condensador en el dispositivo, en el motor del dispositivo, está cargado por un alto potencial. Sobre el final del mango, al lado izquierdo, otra luz diodo emisor. Tradicionalmente se llama verde para distinguirlo. Muestra la presencia de carga del dispositivo, del motor del dispositivo, palanca del condensador y posiblemente un grado de carga de la placa, por diferencia de brillo, de resplandor de brillo. En dirección opuesta, en el extremo de la derecha del mango, se colocan dos diodos emisores de luz, rojo y blanco, con el 8 y con el 7 indicados. Están directamente conectados para enchufes y enchufes colocados en unidades mecánicas de unión separados y cambio de persianas. La indicación del cambio de persianas. El diodo emisor de luz blanca induce el movimiento recto, mientras que el rojo induce la desaceleración rápida. Sería como un freno. El mango giratorio izquierdo, con el número 2, controla las persianas de separación, la separación de las persianas, y el aumento de la superficie activa, una tracción vertical. El lado derecho, indicado con el número 6, controla el cambio de ángulo de rotación de cada palanca de persianas alrededor del eje largo. Una tracción horizontal. Dos captadores de botones mecánicos, 14 y 9, indicados al vientre de un piloto, se colocan más abajo, la palanca y el botón de arranque. Ellos son conectados a los brazos giratorios, según el principio de empujar y girar. Para convertir el brazo, es necesario presionar un botón correspondiente por un pulgar, para liberar el movimiento del brazo. Y entonces es posible girarlo libremente presionando el botón. Es decir, tiene un botón y esta palanca en forma de T, tenía la posibilidad de girar, de rotar sobre su eje, lo que permitía el desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Es decir, este era el mando de movimiento que, cambiando la posición de las persianas, de las persianas en el interior de esta plataforma, es que, al cambiar la posición, se movía, se inclinaba y cambiaba de dirección. Si deja pulsado el botón, en el brazo permanecerá fijo, en la posición existente, con el ángulo dado. Esto ayuda a llevar a cabo modo flotante y elegir una altura fija y velocidad de vuelo, durante un largo tiempo de vuelo. Todos los demás elementos convexos ubicados en el primer codo del manillar son tornillos de retención. Ahí no hay elementos de control y diagnóstico, excepto los mencionados. Lo más interesante es que la sección superior derecha del manillar gira, como el manillar de una bicicleta estándar. Controla un mecanismo de plataforma de rotación, así como te explicaba recién. Asincronismo de la simetría de rotación de tableros de bloques. Un esfuerzo rotatorio es transportado por un cable elástico flexible con un diámetro de unos 10 milímetros. El tornillo más grande en el manillar 13, situado debajo del medidor de altitud, en el centro, es una vinculación de este cable. Tenemos también, por otro lado, la unión de todo el poste a la plataforma. Este cable giratorio se establece en un centro zócalo, el más grande de la fotografía, donde Grevenikov guarda su maleta. Aflojando las tuercas de los tornillos en el puesto de control, él acomoda como la antena un aparato de radio y al sacarlo. Grevenikov significa que este cable de la plataforma que se pliega en dos debido a las articulaciones. Por cierto, el manillar podría girar cerca del perno de la unión del cable giratorio. Un cable está atascado con el número 10. Grevenikov se ató con él con un cinturón. El segundo codo no es interesante porque es un tubo estándar. Solo es necesario mencionar que no gira junto con el primero, pero está fijado al tercer codo, que a su vez se atornilla al cuarto codo inamovible. Una tuerca de mariposa en el primer codo número 11 no conecta el primer codo al segundo. En cambio, tiene una especie de casquillo que ayuda al manillar a girar. Hay un botón dirigido por un piloto en el tercer codo. No es un diodo emisor de luz, sino un botón porque Grevenikov lo pintó de la misma pintura marrón que en el poste. ¿Quién pintaría diodos emisores de luz que no emiten con una luz brillante? El uso de este botón seguirá siendo desconocido. Quizás no sabremos cómo él lo habrá utilizado. Se usó una tuerca del cuarto codo, se encuentra en el centro y dirigido a un piloto. El cuarto codo termina por brindar la perpendicular 25 con 3 pernos, lo que disminuye el tirón hacia afuera. El codo interior puede girar, porque un dispositivo del brazo giratorio del lado inferior pegado a él, un cuerpo del dispositivo, es un tramo del tubo cilíndrico. Se pega al publicar horizontalmente. Se corta a un extremo libre del cuerpo con un ángulo de unos 40 grados y cerrado por la punta de la placa redonda número 16 con 3 tornillos pequeños. Hay un agujero en el centro del trozo donde muestra el mango en el número 15 y sobresale. El mango es cargado por resorte y tiene una naturaleza mecánica. Es necesario prestar atención a la varilla número 18, que partida desde el encuentro del mango hasta la caja de control. En realidad, esta es una tubería hueca, donde ya sea un cable o una varilla con cabeza de perno, en la parte inferior, las diapositivas, cuando el mango se gira contra el piloto. Es imposible volar. Si se dirige al piloto, es posible volar. Hay elementos de ajuste 26 en la parte superior superficie del mango. Parece un pequeño cilindro con una varilla de metal horizontal que se utiliza para la base de la plataforma. Grevenikov hizo su avión de una plataforma. Tantos tornillos y tuercas de mariposa son solo partes de la plataforma ligeramente modificados. Cada una de las mitades de la plataforma fue hecha por Grevenikov de una pieza de madera, mientras las plataformas producidas industrialmente están hechas de madera contrachapada con tableros adjuntos. Pero esto es una caja de viejo palque de microscopio soviético, con una espesor de partes externas de 8 milímetros y una espesor de partes de unos 50 milímetros. Grevenikov solo tuvo que sacar un plástico intercalado de espuma y cubre el cuerpo secado de aceite. Hizo esto a pesar del grosor del tablero de 8 milímetros, que es bastante poco fiable. Posiblemente Grevenikov reforzó la base por sábana de metal desde dentro. Es decir, que también le puso una capa de metal y además le puso un aislante, una especie de cera aislante para protegerlo, ya que es muy intensa la energía de la antigravedad. Bueno, colega, espero que te haya gustado este video. Te voy a compartir hasta acá esta parte de la tercera entrega donde vimos el mango controlador. Ya más o menos te podés imaginar cómo es que funciona este dispositivo. Te lo dejo hasta acá porque ya en el próximo video veremos el mecanismo de las persianas. Estas persianas que son las que generan la antigravedad, cómo se mueven, cómo la posibilidad de giro que tienen. Y bueno, vamos a ver diferentes partes. Y luego ya tenemos entrevistas y bastante más información. Espero que te guste. Comenta y comparte. Recuerda suscribirte al canal. Y bien, hasta aquí fue esta entrega. Espero que te guste mucho y nos vemos próximamente. Que estés bien. Hasta luego.